Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. Irse de un lugar es difícil, pero irse de un lugar que has amado tanto lo convierte todo en un torbellino de emociones. Hoy quiero conectar con las personas y lugares que me han abierto su corazón y que por circunstancias de la vida he tenido que dejar atrás para poder decirles gracias por tanto. Gracias por haber sido un espacio seguro en el que siempre pude ser mi versión más auténtica. En el que pude darme permiso de abrir mi corazón y explorar todo lo que había dentro de él. En el que pude expresarme y conocerme mejor que nunca. Gracias por siempre haber sostenido mi vulnerabilidad y haberla recibido con brazos abiertos. Por celebrarme por todo lo que soy y lo que no también. Por no juzgarme y ayudarme a ver todas esas cosas maravillosas que yo no había logrado encontrar en el espejo. Gracias por acompañarme y tomarme de la mano. Por nunca dejarme sola. Y por simplemente ser y estar en cada paso del camino. Es increíble cómo la vida te pone en el camino las cosas que necesitas en el momento preciso. Siempre que escucho esta frase de era la persona correcta en el momento incorrecto, no puedo dejar de pensar que si el tiempo no era el adecuado fue por algo. Porque los tiempos de la vida no se equivocan. Y la vida sabía que yo te necesitaba a ti. Que yo necesitaba un espacio como este. Y estoy convencida de que lo construyó a la medida para mí. Estoy segura de que esto existió para que yo lo encontrara un día y llenara todo mi mundo de colores. Quiero que sepas que este espacio que construimos tú y yo todos los días cambió mi vida por completo. Que poder caminar cada día se hizo un poquito más fácil porque sabía que tú estabas caminando a mi lado. Y así como es mágica la vida, desde su total sabiduría sabe cuándo es momento de hacer a un lado ciertas cosas. Cuando es momento de hacer espacio para que cosas nuevas lleguen. Y este es uno de esos momentos. No me voy lejos. Solo voy a dar un pasito hacia un lado para dejar que nuevas semillas se siembren. Y que podamos cosechar nuevas aventuras. Aquí me quedo. Siendo testigo de toda tu magia. Aquí me quedo para seguirme asombrando todos los días con tu luz. Aquí me quedo para seguirme recargando de tu poder sanador. Tengo nuevos caminos que explorar. Y yo sé que tú también los tienes. Caminos que estoy segura que vendrán llenos de aún más amor. Aún más crecimiento. Y aún más fuerza. Y qué hermoso será poder reencontrarnos poco a poco. De otra forma. Y en otro momento. Gracias por todo. Y gracias por tanto. La redacción y dirección creativa de este episodio estuvo a cargo de Alice Escobar. Y el diseño de sonido a cargo de Alfredo Cruz. Yo soy Aura Ramírez. Gracias por dejarme acompañar tu mañana. Gracias por ver el video.